Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es dramático, es para noche y viene con bastante brillito ya que me pidieron un maquillaje que sea marcado y que sea para noche. Así que esta es la opción que les traigo para ustedes, es un maquillaje dramático. Pero antes de comenzar vamos a mandar saludos a 10 personas que me comentaron en el video anterior. Saludos para Katy Ceballos, para Ivette Gatica, para Gaby López, para Mariana Rosas, para Mimi Marroquín, para Luz Elena, para Claudia Nayeli Colins Casas, para Etna Mir, también para Karen Maciel, para Bella Bella, para Alexito Kimi, para Angélica González, Fabi Leal Hernández, para Aleida Soperanes y para Ana Morales. Así que creo que dije más de 10, pero no importa. Como les digo, las chicas que sea quien sea, a la hora que sea, yo voy a estar mandando saludos. Sé que muchas a veces me piden saludos y a veces se me olvida un poquito. Disculpenme esa parte. Así que le voy a poner un poquito más de empeño a sus saluditos. Bueno chicas, espero que les guste este maquillaje que van a ver a continuación. Es un maquillaje, como les digo, dramático. También voy a estar haciendo maquillajes más sencillitos porque sé que chicas que no les gusta mucho lo dramático, pero en mi caso yo adoro lo dramático. Bueno, en este caso chicas, espero que les guste este maquillaje. Así que las... Bueno, bueno chicas, vamos a comenzar este maquillaje. Voy a estar utilizando esta loción. Esta loción me ayuda a hidratar la piel. Aparte también que me ayuda a como que a mezclar mejor lo que es la base. Y bueno, me gusta el acabado que deja. Luego voy a estar aplicando mi base, pero la combiné con mi primer. Y voy a estar utilizando esta brocha de OPB. Disculpenme si me escuchan, tal vez un poquito ronca, sino que me acabo de levantar y por eso se me escucha de esta manera. Luego voy a estar utilizando un corrector. Este es de Lure y es en el tono amarillo. Lo voy a estar aplicando debajo de los ojos. Luego lo vamos a difuminar con esta brocha o con una esponjita o con los dedos también. Luego voy a sellarlo con un polvo suelto. En el maquillaje de hoy le voy a estar haciendo también con lentes de contacto. Voy a estar utilizando esta paleta de Kylie y voy a tomar este color marrón. No es tan claro el color, pero bueno, vamos a aplicarlo de poco en poco ya que es un color un poco intenso. Nuevamente de esta paleta voy a tomar este otro color marrón más oscuro y lo voy a poner un poquito más abajo. Luego voy a agarrar esta otra sombra que es un poco más clara, es un poco más como que naranja y la voy a utilizar para poder difuminar estos colores. Voy a estar utilizando pegamento de pestaña y lo voy a aplicar en la parte del párpado móvil, pero aplica poco porque por si estos pegamentos, bueno, a mí me gustan porque para sacar también es un poco fácil, sino que en algunas zonas a veces se pegan fuerte, pero yo lo voy a hacer para poder poner mejor el brillo. Usaré esta paleta de OPV de este brillito. Este brillito ustedes lo van a poder ver, es bellísimo porque tiene entre dos colores, bueno, no sé, yo le veo como tres colores ahí juntos. Tiene como un color azul, verde y morado. Vamos a ponerlo con esta brocha pequeñita y solamente lo voy a estar aplicando en el párpado móvil, solamente a la parte interna nada más de nuestro ojo. Luego voy a estar utilizando esta sombra negra y lo voy a estar aplicando de la mitad hacia afuera. ¡Suscríbete! 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 Luego que ya hemos aplicado esta sombra negra vamos a pasar a difuminar. Para esto voy a agarrar un poquito de la primera sombra para que se nos haga un poco más fácil. ¡Suscríbete! 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 Luego de difuminar ahora sí voy a agarrar una toallita húmeda o desmaquillante y vamos a limpiar esa zona de afuera. Voy a estar utilizando este delineador que me está gustando mucho que es de NYX. Vamos a hacer nuestro delineado el que más nos guste pero el día de hoy el delineado va a ser como que lo que también va a destacar porque lo voy a hacer que sea llamativo. Ahora voy a usar este color claro que va a ser para el hueso de la ceja. Voy a estar utilizando este lápiz, es de Urban Decay y lo voy a estar aplicando en la línea del agua porque los ojos de hoy son más dramáticos. Luego voy a estar aplicando nuevamente esta sombra marrón, lo voy a estar aplicando con esta brocha y lo voy a aplicar también debajo de las pestañas. En la línea del agua voy a estar aplicando este color. color que es un color rosado y lo voy a aplicar en la línea, perdón, en el lagrimal. Es un color muy muy bonito que si tú humedeces un poco la brocha, solamente un poquito queda queda bien bonito lo que es en el lagrimal. Después chicas vamos a estar aplicando máscara, este como les digo, este delineado si es más dramático porque el piquito del lagrimal si está un poco largo, es como más un maquillaje tipo así árabe hindú, no sé, algo así. Tiene algo que va para ahí. Luego vamos con las pestañas, voy a estar utilizando The Melia Lashes, estas se llaman iris. Luego vamos a estar aplicando máscara debajo, bueno, las pestañas pequeñitas, ¿ok? para que se vean así como que bien llamativas. Lo que me encantó fue los brillos porque como pueden ver parece que hubieran un montón de brillos juntos o fueran más colores pero no es solamente un brillo nada más que se ve así y hace que se vea tan bonito porque depende también la luz que le da porque a veces se ve como medio diferente pero se ve súper, súper bonito. Voy a estar aplicando este labial de la Splash que se llama Creamy Brulie y luego como el maquillaje por sí ya es dramático voy a ponerle un poquito de delineado blanco para que resalte más el delineado. Y bueno, el maquillaje es así chicas, es dramático, tú puedes acompañarlo con lo que a ti más te guste. Yo lo estoy poniendo de las dos maneras para que ustedes puedan verlo con lentes y sin lentes. Ya tú lo puedes acompañar con cualquier accesorio pero es un maquillaje que es dramático como para noche y usted ahí lo puede ver un poquito más de cerca, más detallado. Ahora les voy a quitarle los lentes para que ustedes puedan ver la diferencia porque no solamente los lentes de contacto son los que nos hacen el milagro. Y bueno, así es como luces sin lentes, también se ve muy bonito el maquillaje como pueden ver. Y bueno chicas, ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima y si te gustó este maquillaje no te olvides de regalarme un dedito arriba. Bye, bye. Y bueno chicas, ha sido todo por hoy.